Muy buenas, soy Juan Muñoz, otros me conoceréis como Crazy Eggin y lo reconozco, soy adicto a la tinta. Antes de nada me gustaría empezar a explicaros cómo me enganchó a mí esta modalidad. Imagino que como muchos de vosotros, el tema laboral, el tema familiar, cualquier otro tema, hace que tengamos la mente un poquito atascada. Entonces buscamos la manera de tener un hobby que nos haga desatascar la mente y por unos momentos dejar de pensar en todos los marrones que tenemos durante el día. A mí me pasó, pues aproximadamente hace tres años, llevaba sin pescar prácticamente 20 y cómo estaría, que recuerdo que puse en el buscador de Google, qué pescar en Cataluña en el mes de noviembre. Pongo vídeos y recuerdo que aparece una serie de capítulos en que el título ponía Pesca Eggin en la Costa Brava, en el cual aparecía un señor con una camisa de cuadros, un maquinón, un maquinón que empezaba a sacar sepias, empezaba a sacar pulpos. Y no sé, no sé por qué nombró esa modalidad, esa modalidad que no conocía desde un principio y que dije, si él puede, ¿por qué no voy a poder yo? Bueno, y ahí empecé, pues con una caña de barco de metro cincuenta, con una acción 30-80, con unos pajaritos de Amazon, que para lanzar 20 metros tenía que ponerle un plomo de 30 gramos, y en el tercer lance de la experiencia mi primera sepia. Y ahí fue como empezó todo. Hoy he quedado con Juan para hacer el primer capítulo de qué llevo en mi mochila. Y sobre todo no te rías de mí porque mañana te puede tocar a ti. Ahora paso a mostraros lo que yo llevo en mi mochila. Empezamos por el bolsillo pequeño. Grapas de eggy. Grapas de spinning. Y cuando lleguéis a mi edad y estéis pescando así en un sitio que hace mucho aire, ibuprofeno, o cuando os hayáis puesto hasta el culo de comer, un gaviscón para los agrios del estómago. Puedo decir que para los que son fumadores que nunca se olviden el mechero de repuesto. Siguiente bolsillo. Estuche de gafas de sol. Y esto es para pesar las capturas. Solo lo he usado una vez en mi vida. Imaginaos las capturas. Siguiente bolsillo. La indispensable. La chaqueta. Indispensable también. Haciendo publicidad. La bolsa. En la bolsa los guantes. Esto ya es más de cara al invierno, pero ya no se mueven de la bolsa. Los plomitos que hemos estado comentando antes. Los alicates. Y unas tijeras. Y pasamos al de verdad. Los famosos X churro. X churros mezclados con X que no son churros. Y aquí estarían los titulares. Y bueno, como os pasará a muchos, al final acabamos pescando con dos de todo lo que llevamos. Pero bueno, la intención es tener el máximo de material disponible para tu jornada de pesca. Y si no tiras por un lado, puedes tirar por el otro. Hablamos de search. Hablamos de hundimiento lento. No sé, diferentes colores. Colores naturales. Colores ya un poquito más llamativos. Y poco más. Bueno, pues aún llevando tres años en esta modalidad, yo todavía me considero un principiante. Y como principiante os muestro el que considero yo que sería un equipo medio correcto para un principiante. El combo que estoy utilizando yo, pues es Daiwa, con una caña que sería la CrossCast Squid Party. Y con un carrete Ninja LT2500XH. El trenzado. El trenzado es un 010. Es un Shimano Kairiki. Y tengo que confesar que he probado 200.000 trenzados. Y ese, para mí, es el mejor de todos. El único que no hace pelucas. Y a la hora de lanzar, como la seda. Una vez os he mostrado lo que yo llevo en mi mochila, pues antes de nada sí que quiero decir que aquí no pretendemos enseñar a nadie a pescar. Todo el mundo sabrá lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Simplemente, pues hacemos vídeos de cómo lo estamos haciendo cada uno. Vamos a pasar a la técnica que uso yo a la hora de pescar la sepia. Primer dato. Veréis que tengo un plomito enganchado. Bueno, perdón. Primer dato. Vamos a empezar con que yo no uso bajo. Ya os echaréis todos la mano a la cabeza. Bueno, es una costumbre. Nunca lo he usado y creo que nunca lo usaré. Segundo dato. Plomito pegado a la grapa, porque como no estoy pescando calamares, me interesa que el pajarito baje lo antes posible. Aquí donde estamos pescando, donde llego, pues habrá una profundidad de unos 5 metros, ahora. Y me interesa que baje lo antes posible. Dejo que profundice. En este caso, yo ya he notado que ha tocado el fondo. Vale, la técnica que utilizo yo es muy simple. Primero sí que le hago un par de jets para tener notada la línea que está tensa. Y después voy recogiendo en una forma muy lineal, muy lineal, pegando pequeños golpes de puntera. Volviendo a tensar. Incluso llego a hacer algunos paros. Luego unos jerks. No son muy enérgicos como los del calamar, evidentemente. Y vuelvo a hacer la recogida lineal. Vale. Los pequeños toques de puntera. Siempre me gusta también arrastrar el pajarito. Ya que estamos rascando fondo, el movimiento de la arena, el poco polvillo que pueda levantar el pajarito, pienso que también es una buena opción para llamar la atención de la sepia. Y recogida lineal. Gracias. Gracias. Y recogida lineal. Una de las cosas que sí que hago yo, ¿vale? Bueno, el trenzado, como ya habéis visto antes, el que utilizo es de colores. ¿Por qué utilizo este trenzado? Pues porque siempre estoy pescando en zonas que a unos 6 o 7 metros de donde yo estoy ubicado empiezan a mostrarse las rocas. Así sé cuándo tengo que empezar a levantar el pajarito para no enrocar. Y lo que sí que hago es, a la hora de que llega el pajarito hacia mí, es levantar el pajarito por encima de las rocas, porque siempre hay alguna sepia escondida, siempre. En este caso no. Y bueno, pues no me voy a enrollar más, tal como dice Juan Ramos, yo creo que es hora de ponernos a pescar y a ver si conseguimos sacar una buena sepia. Joder, para un día que tengo yo al señor Juan Ramos a mi lado, no me voy a poner a pescar con él. Hasta luego, chavales. Uno de los chicos que me gustaría presentaros es aquí mi amigo Hugo. ¡Hugo! ¡Buenas! Jaja, otro crack, otro futuro crack de Leggy. Sí o sí, este va a dar unas alegrías que te cagas. Nos encontramos ahora en una zona de la bocana del puerto que es una zona mixta. Tenemos arena, una línea de rocas y vuelvo a tener arena después. Vamos a ver si sale algo. ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video. 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 Joder, macho. Esto es lo que hay, Juan. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues nada, chicos. El video es tuyo. Pues, chicos, hasta aquí la jornada de hoy. Un placer coincidir con Juan y, acuérdate, el próximo puede ser tú.